Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla con Luis Enrique, sí señor. Un aplauso. Acabo de descubrir, además, Esmaya, un muy buen grupo. Ha elegido en la música. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en tu santuario. Encantado de visitarte. La verdad, hemos estado charlando un rato. Nuestra primera conversación ha sido agradable. Muy agradable, diría yo. Bueno, yo estuve hablando, además, con tu hijo. Bueno, está ahí sentado. No, no, sal y saluda. Dile a la gente en qué división estás en el LoL, por favor. Diamante uno. Luis Enrique, tu hijo es muy viciado. Lo sé, me consta. Lo sabe de primera mano. Pero mucho. Más que yo, te diría. Más que tú. Te quería preguntar, Luis Enrique, ¿cómo has vivido estos últimos días? Han sido intensos, pero muy bien. Con el optimismo típico de alguien que está preparado para lo que venga. Acabé la etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades. Y ahora es momento para descansar, para analizar todo un poco, con la tranquilidad que da el tener tiempo libre. Y contento, la verdad, sí. ¿Echabas un poquito de menos el chat de Twitch y los directos? Tanto como echarlo de menos, no, pero sí es cierto que me ha sorprendido gratamente. ¿Qué tipo de expectativas tenías a la hora de empezar a streamear en Twitch? Expectativas ninguna. Era simplemente un experimento para ver realmente si podía ser interesante, si la gente podía estar pensando en contar la historia de la selección desde otro punto de vista. Ese era el objetivo. Ni era el objetivo de suprimir los medios de comunicación ni contar algo diferente a lo que yo suelo hacer en las ruedas de prensa. Además, yo creo que es totalmente compatible. Atender a los medios de comunicación, hacer directo en Twitch… Tú decías que te llegaban muchos corazones, ¿no? Bueno, corazones en lo que es Instagram… O sea, que te llegaba cariño por parte de la gente. Sin ninguna duda. De hecho, una de las cosas que yo valoro más de streamear es la conexión con la afición y que todo lo que antes te venía por la prensa, contaminado, era totalmente diferente. Ahora la gente tiene ya en este real. ¿Tienes calor, Luis Enrique? Sí. Estoy sudando, tío. Es las luces estas, eh. Mira estos focos, eh. Esto parece el Camp Nou, chaval. ¿Lo rotas un poquito mejor? No, lo roto igual. Estoy igual, no te preocupes. Joder, es que ahora me sale mal. Oye, pero por favor, tira. ¿Cómo has vivido los últimos días del Mundial? Mira, lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 minutos se puede ir todo, o 120 en el caso de que llegues a la prueba, se puede ir todo al garete. Es evidente que no hacemos un gran partido contra Marruecos. Yo saco una lectura positiva de lo que fue el Mundial. Y además, no valoro solo el Mundial. Llevo cuatro años en la selección. No voy a ponerme a valorar si es un trabajo mejor o peor, porque eso ya lo van a hacer los demás. Pero ahora mismo que llega el momento de hacer un poco las cuentas, estoy muy tranquilo, muy satisfecho de lo que he hecho, de lo que he intentado. Creo que he conseguido, y mi staff, hemos conseguido generar ilusión y generar ganas de volver a ver a la selección. ¿Que podríamos haberlo hecho mucho mejor? Por supuesto. ¿Que podría haber ayudado más a los jugadores? Soy consciente. Pero como entrenador, mi trabajo es tomar decisiones. Desde el primer día hasta el último, eso lo he hecho. He intentado llevar a los mejores jugadores y a los que yo consideraba que plasmaban mi idea. Y el resto, cuando uno da el 100% y da todo, yo la verdad es que soy bastante positivo. Es que el tema de la convocatoria yo entiendo que es algo muy complicado, porque yo creo que no puedes contentar a todo el mundo. A mí, ¿sabes lo que me consuela en esos casos? Por ejemplo, miro a mis compañeros de profesión, Gareth Sauggett en Inglaterra. Le pasa lo mismo que a Luis Enrique. Imagínate a los que se habrán quedado en casa. Y le pasa lo mismo que a Luis de la Fuente cuando haga la próxima convocatoria. ¿Qué te falta a este? Un debate en el que ni entro, respeto claramente, pero yo hago mi trabajo. Me han contratado para hacer el trabajo y Luis Enrique ha de tomar las decisiones con su staff. Y luego otra cosa que a mí me alivia mucho es yo no hago caso a recomendaciones. Primero, nadie me recomienda, pero todo lo que sucede a nivel público alrededor de la selección a mí no me interesa porque no hay nada. O sea, que te recomienden algo desde la prensa, desde el tal. No hay nadie de la prensa que le haya dedicado más, o sea, ni el 10% de las horas que le he dedicado mi staff y yo. La gran mayoría de decisiones las habláis en equipo. Por supuesto. O sea, tú tienes una decisión, oye, que no quiero llevar a Ibai, por ejemplo. Ya. Cosa que me sorprendería porque tengo un talento espectacular. Ya veremos. Eso está por ver. Entiendo que son cosas que consultáis en grupo. También para que la gente entienda un poco cómo puede llegar a ser el funcionamiento de un staff en un equipo deportivo, en este caso la selección española. Pero no se puede generalizar. Yo te puedo contar lo que hacemos nosotros como staff. A mí sí me gusta. Igual hay otro que no lo hace. Exacto. Hay otra manera. Hay muchas maneras de liderar. Normalmente cuando tú llegas a un... Y me ha pasado en casi todos los clubes a los que he ido. Llegas y hay un despacho para el primer entrenador y hay otro para los integrantes del staff. Yo cada vez que llego quito ese despacho y me voy a un despacho conjunto. Luego cuando llegan las decisiones claves, valoras toda la información de tu gente y tú tomas las decisiones. La mayoría de las decisiones que hemos tomado en la lista al 95% están consensuadas y estamos todos de acuerdo. ¿Cómo han llevado también los jugadores el tema del streaming de Twitch y todo eso? Yo por lo que he percibido creo que veían las sesiones de streaming y me comentaban que veían y míster y qué vas a decir y no sé qué. Yo creo que es muy positivo y además todo lo que sea acercar un poco al público que esté abierto y sea más espontáneo eso va a dar lugar a mayor exposición quizás mayores críticas pero bueno, el mundo evoluciona y yo creo que es una tendencia positiva. Yo no sé si te has dado cuenta tú en Twitch que esto te permite explicarte de la manera que tú quieras. No tienes dos minutos para responder o no tienes un tuit. Tú puedes dedicar el tiempo que tú quieras a dar explicaciones o a no darlas. En general, sí, la verdad. Y además es un vehículo claramente para expresarte como tú eres. Yo, por ejemplo, puedo decir nunca me habían defendido tanto en redes sociales que de repente me daban mensajes y yo, hostia, me está defendiendo todo Dios a mí que era el tío en teoría más antipático y agrio que lo soy. Antipático no, pero agrio sí. Increíble. O sea, cualquiera que se meta con Luis Padrique ya sabe que va a tener la legión de seguidores y saluda a todos los Luis Padriquianos. Tiene mucho Luis Padriquianos. Pero es una sensación muy bonita porque yo he sido muy criticado siempre. No digo de manera injusta porque yo en las ruedas de prensa también soy Luis Enrique y es un gusto ahora. Yo, mira, te voy a ser sincero. La gente decía, joder, Luis, en ti que las ruedas de prensa es una persona y en los streamings es otra. No, no, soy el mismo, pero claro, el ambiente streameando es un ambiente, cuidado, con mucha gente rajándote y criticándote. Bueno, es normal. La gente tiene una opinión sobre ti. Yo también tengo opinión sobre famosos que están distorsionadas de la realidad. Pues no, 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 no. Yo en las ruedas de prensa soy como soy. Si me preguntas una estupidez, pues te contesto otra estupidez. O yo entiendo que me estás faltando respeto. Te contesto faltando respeto. Oye, esto es un partido de tenis. ¿A ti qué te pasa si vas por la calle y no entero? No, 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 no. ¿Qué haces? Bueno, pues Luis Enrique, yo intentaría hablar con él. Le preguntaría, ¿qué te pasa? Y te da otra hostia. ¿Qué haces? A ver, la segunda me caliento. A la segunda le reviento. Correcto, me gusta, ¿ves? Yo, si la otra persona te pregunta una cosa que ya llevas contestando 10 veces, que luego sale solo la vez que contestas mal. Luis Enrique, te voy a hacer una pregunta. ¿Vivo en Andorra? No, estoy en Andorra. Mira, quería ir con mi mujer a esquiar, pero no, todavía no he llegado. Vale, perfecto. ¿Era por la casa donde estoy, te gusta? Me encanta. Lo que he visto, muy chulo. Y el santuario este... Sí. ¿Vas a volver a streamear en algún momento o no? Pues mira, hoy he estado en contacto con Alex de Twitch para que llegue todo el dinero íntegro a la Fundación Enriqueta Vilavecchia. Pues igual, hago un último despedida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Quieres venir a casa? Te invito, venga a casa. Oye, no sería mala idea. Claro, tú estás tranquilo. Ya no eres el seleccionador. No, ya no. O sea, hoy no ha venido el seleccionador de España a mi casa. No, no. Bueno, todavía me pagan este mes, o sea, sí. Está el seleccionador en mi casa. Un aplauso. Luis de la Fuente lo han presentado hoy. Por cierto, le mando un gran abrazo a Luis con el que he compartido estos cuatro años. Oye, me habías dicho que era muy buen tío, además. Muy majo, muy preparado, un tío que se merece todo lo bueno que le pase. Ojalá pueda conquistar creo haber escuchado que diez años. Un fenómeno. Tú no has notado que había gente de España que habitualmente iba con España, que ahora ya no iba tanto. Porque yo creo que ha habido mucha ilusión, más que nunca. O sea, cómo no vas a ir con la selección porque alguien concretamente te caiga mal. Qué triste. Qué argumento tan pobre. Ya, ya, pero digo, que puede pasar, que en España hay mucha gente. Pues yo no, yo voy con la selección española a full. Aunque fuera el seleccionador un enemigo, que no tengo ningún enemigo. No tienes ningún enemigo. Bueno, que yo sepa, no. O sea, por tu parte no. No, por mi parte no. Yo tampoco tengo ningún enemigo. No, me imagino. Ya te veo la bondad y demás. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que la gente piensa, o algunos sectores piensan que lo haces para joder. Ahora vengo aquí con Ibai, que no haces entrevistas con nadie. Vengo pues porque tú eres un referente desde hace muchos años. Me he metido en un mundo que no conozco y pienso, todo lo que pueda aprender hoy del señor Ibai Llanos, pues seguro que es positivo. Y que has venido un poquito a cotillarme un poco el setup, que utilizo. Oye, ¿qué piensas Luis Enrique del tema este de, hostia, que Luis Enrique streamea a la vez que hay partidos del Mundial? Tú sabes las horas que pasamos nosotros en el despacho analizando nuestros partidos. La gente cree que, la gente no, los medios de comunicación que rajaban, algunos medios de comunicación porque cuando... A ver, algunos estaban muy a favor de lo que hacías. ¿Qué tiene que ver un partido en una cámara de televisión con observar? Cuando yo trabajo, analizo un partido, primero tenemos una cámara táctica, nos bajamos los partidos que pesan mucho más de lo que pesa un archivo normal, con cámara táctica para poder analizar. Una cosa es ver fútbol como ocio, como hobby y yo decidía a la hora que justamente empezaba un partido siempre, pero decidí porque era después de cenar, era nuestro momento de ocio y digo, bueno, pues yo qué puedo hacer. Claro, porque vuestro tiempo de ocio era 10 de la noche en Qatar. Exactamente. Claro, porque estaba hoy dos horas, Nosotros cenamos a las 9, era cena de todo el equipo, acababa a las 10 menos cuarto, pues me iba para mi despacho, en el despacho teníamos el set y ahí hacíamos... Y a las 10 ya cada uno hacía lo que quería, una película, un tal, un streaming... Pues algunos jugadores se ponían el partido, otros jugadores veían los streaming, otros jugadores hacían lo que a uno le apeteciera, jugar a videojuegos, lo que cada uno quiera. Yo creo que es clave también tener una parte de un poquito de ocio, porque si no te vuelves loco, tener una parte de, oye, mira, termino de cenar, me relajo... Argumentos de todo tipo en este caso, pero a mí me parecía irrisorio. De hecho, nadie se ha atrevido a preguntarme este ruido de prensa porque es ridículo. Además, si a alguien le tiene que interesar, podría ser a mis jefes, en el caso de que a alguien le preocupara. No es el caso porque si algo nos ha caracterizado a nosotros como está desde siempre, es nuestra profesionalidad y lo que dedicamos a... O sea, lo que son un poco temas de jefes de federación y tal, nunca te han dicho nada de oye, el streaming y tal... Por favor. Experiencia que repetiría. No creo que vaya a ningún mundial más como seleccionador. ¿Tú crees que no? No lo sé. No lo creo. Pero quieres seguir entrenando, claro. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Sí, estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo me veo con las ganas y la fuerza de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y mayor precisión todo lo que en la selección ha sido muy bonito pero prácticamente... Ahora estás en el momento de que te apetece un club. Porque, claro, la gente, yo creo que algunos querrán saber qué ha pasado con la selección pero se acabó, ¿no? La etapa, ¿no? Había firmado un contrato de cuatro años. Después del europeo en la selección me dijeron que les gustaría renovar y yo dije, bueno, yo creo que lo mejor es acabar el Mundial y después del Mundial sin ningún compromiso... O sea, esto más o menos en julio de 2021 te dijeron de renovar. Vamos a hablar para renovar, les dije que no, digo no, ya tenemos el contrato. Cuando acabe el Mundial hacemos cuentas que es cuando acaba mi contrato. Yo creo que tiene mucho más sentido esto que no lo otro. Lo otro es... Valorar todo el camino, ¿no? Y sobre todo que te renuevan antes de una gran competición como refuerzo y como ejemplo de que contamos contigo pero si luego sale mal te van a tener que indemnizar. En mi caso no hay indemnización, simplemente me comunican oye, que no va a haber ninguna oferta. Han sido cuatro años maravillosos. Es la primera vez que me pasa, la primera vez que al fin nuevo renueva mi contrato. La primera vez en tu carrera como entrenador. Como entrenador, sí, sí. Pues mira que llevas años. Pues llevo más de 10. Luis Enrique, ya tienes una nueva experiencia. Se cierra una puerta se abre una ventana. Ya. Todo es positivo. Todo es positivo. De hecho, no obraría. Obraría de la misma manera. No. Si ahora me dicen tenías que haber renovado. No. ¿Cómo viviste, Luis Enrique, la tanda de penaltis contra Marruecos? Hice un poco lo mismo que en el europeo. Me puse sentado en el banquillo mirando el marcador. Nervioso. Sí, no veía porque delante tenía todos los compañeros. Y entonces pensé, mira, veo el marcador por la celebración de los aficionados. Ya veía si era gol o no. Soy una persona inquieta pero es muy tranquilo. Esto lo veo con naturalidad. Marruecos igualmente está siendo una sorpresa del Mundial. No sé si lo has seguido, pero... Futbolísticamente están siendo muy bien. Al final Marruecos está a dos partidos de ser campeón. Por eso está en especial el Mundial también. Por eso. preparando un grupo de jugadores muy jóvenes para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Yo siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo de jugadores es muy bueno. Lo siento, miro a los semifinalistas y no veo ninguno mejor que nosotros. Pero lo he hecho a pecho, lo acepto, soy el máximo responsable o era el máximo responsable y a partir de ahí seguro que sacaré cosas en positivo. Luis Enrique, ahora que tú estás en un momento de tu vida tranquilo, ¿no te gustaría probar algo nuevo? ¿Algo nuevo como qué? ¿Tú conoces la Kings League? Sí, Pacho me ha comentado algo. Y conoces el equipo que yo tengo. ¿Es este, no, Pacho? Sí, mira, ahí te da la camiseta. ¿No te gustaría Luis Enrique aunque sea un día nuestro delantero es Chicharito el primer día, por ejemplo? ¿Y Chicharito pero está jugando todavía o no? ¿Y puede jugar en la Kings League? Bueno, la primera jornada, sí. ¿Quién es el míster? La realidad es que no tengo a día de hoy. ¿Es buen tío, Piqué, en el vestuario? ¿O es, puedes decirlo, ya que está retirado un poquito… No, no está obsesionado con el partido del miércoles y del domingo, que hay gente todo lo contrario, es de los jugadores que me llevaría siempre a la guerra y tengo un recuerdo de él siempre muy positivo. Oye, Luis Enrique, ¿te parece bien que leamos alguna pregunta del chat? Claro. Porque a ti te encanta. Pero eso son todo emoticones, tío. Los comentarios… Ah, vale, los comentarios… De odio y burla hacia cualquier otro medio, canal o periodista serán satelados. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Yo no estoy aquí para hacer rabiar a nadie el que rabie a ellos. 363.000. Yo jugué muchos años a fútbol, ¿eh? ¿Sí? ¿En dónde jugaste? En mi barrio, en mi casa. No, no, no. ¿En un equipo no? Claro, no, no. Pensabas que iba a decir que entrar en español. No, no, no. Juveniles del Athletic, yo qué sé, de ese estado, de ahí. ¿Te imaginas Juveniles del Athletic? ¿Por qué no? ¿Me veías perfil de Juveniles del Athletic? Hombre. Yo, con el falta, penalti, que por cierto, el tema del penalti, lo hemos estado hablando. Nos hubiera venido bien el penalti, coño. Habrá avisado. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, sí, tira, tira. No, no, mira. Yo voy a la selección y hago esto, ¿vale? Mira, mira, no, mira. ¿Pero por qué no vas con la camiseta de Madrid? ¿Te cagaste o qué? Mira que toque, tío. ¡Uy! ¿De verdad? ¿O está trucado? ¿Cómo va a estar trucado? Yo qué sé, coño. Mira, mira, mira. No, no, no. Un nuevo golpeo. Mírame. Buah, pero al palo largo. ¿Quién es el portero? Un amigo. Da igual, no lo paraba en Interestini. No, no, mira, mira. Pero, Luis Enrique, ¿ves la mano? No, no, muy bien. No, no, no. El gesto es de crack. Es que a mí la presión me encanta. ¿Sí? ¿Sabes qué me han pitado como entrenador? ¿No? Nada, hicimos un España-Francia. Caliente, caliente. Ya vi el resultado. 20.000 franceses. Nos pintaron la cara, ¿no? Eh, acabé a botellazos, eh. ¿Los devolviste? No, yo fui un señor. ¿Sabes lo que hice cuando perdí el partido, Luis Enrique? Fui a cada uno de los franceses a darle la mano y en una buena. Muy bien. ¿Te parece que lo hice bien? Adecuadamente. Ahora, me fui caliente como una rata. Como entrenador, yo soy un tío temperamental pasional. Yo también soy muy pasional. Y de jugador lo era... ¿Eres Aries? No, soy Tauro. Buah, eso es lo peor. Tú eres de fuego puro. Pues como seleccionador o como entrenador no he sido expulsado nunca. Y me ha apetecido muchas veces a... Pero el mayor enfado que tú has tenido has pensado ahora mismo estoy que reviento. Sí, pero me he controlado. Eso sí. O sea, que cuando te enfadas y piensas que a mí me he quedado no, no, te estás destrozando a ti mismo. Sí, que dices me he desahogado. Bueno, de alguna manera. Error. Yo he tenido un entrenador que en una charla en un hotel estaba enfadado con nosotros. Se empezó a calentar. Cogió la botella como esta botella pero de vidrio la tiró contra la pared. La reventó. Y nos quedamos así y digo uuuh. Tú tanto como jugador como entrenador por ejemplo ahora con la tanda de penaltis de Marruecos eres el típico que no le gusta volver a ver. No le gusta ver en qué ha fallado. Porque hay gente que dice a mí se me hagan y ni me las pongas. No, no, no. Yo no tengo ningún problema. Lo vuelvo a ver todo. Lo analizo. No tienes ahí el este ya. Yo veo los partidos del Mundial ahora y me queda un punto de pena porque creo que podríamos haber estado allí pero disfruto del Mundial veré las semifinales veré la final y que gane el mejor. ¿Cuál es tu predicción Luis Enrique? Si quieres hacer una. Me gustaría por Leo Messi por lo que significa Leo Messi para el fútbol que pudiera levantar el troncho. Anulo Mufa. Anulo Mufa Luis Enrique. Anulo Mufa. No, no. Sí, es Mufa eso. Lucho, ¿volverías al Celta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo de Vigo guardo un recuerdo maravilloso a pesar de que como siempre han intentado influir para generar lo que quieran generar pues por supuesto ¿Quién sabe? Ibai, si quieres a Lucho toca la billetera. Ah, pero Lucho que lleva 20 años. ¿Tú temas billetera? Si toco un poquito billetera, sí. Eso es bastante más fácil si hay billetera. Joder, tío. Luis Enrique, tío. Luego no me vengas de un tío no, yo soy humilde tal. No, no. ¿Quién te ha dicho que soy humilde? Yo trabajo, mi trabajo es de alto nivel y tienes que estar amonelado. Va a ser un buen tío aquí, ¿no? Ah, que los que cobran son malos tíos. Bueno, hombre, cuando tengo que pagar yo, sí. Ah, no se jodió. ¿Cuánto se mueve? Depende de lo que hicieran patrocinadores. Ah, depende. La palabra depende sirve para contestar cualquier pregunta. ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? Once partidos. Once partidos. Dos meses y medio. Dos meses y medio con once partidos. Qué rápido, ah. Puede ser interesante. ¿Dos meses y medio? Pero toca bastante la billetera, ¿no? Un poco. Sí, pero vamos a ver. No seas tímido, Iván, tío. No seas tímido. Yeri sabe los números que se mueven. ¿Sí? Sí, hombre. No, a ver, pero no te voy a pagar como si tuvieses el Celta de Vigo, tío. O sea, que estamos locos. Yo en el Celta de Vigo cobraba muy poco. Eso ya lo hablaremos. No, no, no. No, hagamos esto en directo. De todas maneras, eso del draft hay que ver un poco qué habéis escogido. Porque claro, depende de los jugadores que tengas, yo te digo, oye, yo con esto no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Si me deben tener los chicharitos Hernández. Tengo un portero, tú lo conoces bien. Ya te estás ahí. Bueno, hombre, claro que me interesa. Claro, tú pensabas que era gratis, ¿no? Luis Enrique ven al Atlético de Madrid. Oye, me tienen que querer, esto es lo de siempre. A día de hoy no tengo ninguna oferta. ¿No tienes ninguna oferta? Bueno, tengo la del Porcinos. Muy bien, Luis Enrique. Pero es una oferta virtual. Bueno, pero muy bien valorado. Bueno, hay un interés. Muy bien valorado. Es que va muy rápido. Luis Enrique. Tu padre es Amunique, ¿no? Eso no lo dicen. Oye, eres muy del Sporting, José Enrique. Hombre. ¿Qué prefieres? ¿Ganar la liga con el Sporting de Gijón o un Mundial? Hostia. Qué perro este, ¿eh? Pregunta de... Mira, cualquiera de las dos. ¿Ganar una liga con el Sporting sería la hostia? ¿Vas a hacer la de salir ahí por las dos? Tienes que elegir una. El Mundial, porque en Gijón la gente es tan inteligente que son del Sporting pero también son de la selección. Ganar el Mundial. Qué buena respuesta. El troncho. Hay que aplaudirle. El troncho. ¿Cuántas horas al día duerme Luis Enrique? Yo soy muy friki. Me cuesta dormir. Duermo siete, seis horas. Pero las duermo profundas. Tienes que quitar pantallas si quieres dormir. No, no, no. Me ha contado una historia el médico. Pero tienes que entender que si quieres salud y rendimiento. Salud y rendimiento. Dos horas antes de dormir sin pantallas. Un poquito de luz natural al día, bien. Si puedes leer un poquito y... O sea, fuera luz. Ya, Luis Enrique, ya leer, tío. Ya me estás pido. Dieta, leer. Fuera tal. Sexo. Algo de sexo también va bien. Te relajarás. ¿A ti este tema te viene bien también o no? Bueno, yo... En función de lo que quiera mi mujer, pero yo creo que es muy importante estar conectado contigo. Conectado con... Erzim. Haces Erzim, caminas, descalzo. Erzim, yo hago mucho Erzim. ¿Quién te parece el mejor equipo de los cuatro que quedan en el Mundial? Hombre, estamos con la posibilidad de repetir final que no me gustaría, la verdad. Hombre, tendría un puntazo que ganara Marruecos, ¿no? Y a ti te deja cojonudo. No, a mí me da igual. A mí me da igual. Yo ya no tengo trabajo. A mí me da igual. ¿Qué te crees? Que voy a tener trabajo porque ahora piense la gente. Ah, eliminó Marruecos, España. Pero te deja bien, joder. No, no me deja bien. Me deja igual. Y si no, pues lo que he dicho por Leo Messi, pero no quiero meter la mufa esa que decís. Joder, es que Marruecos ganan el Mundial. Es que lo pueden hacer. Le estuvisteis mirando la tanda de penaltis a Bono, ¿verdad? Pues mira, justamente dos días antes de la final, o sea, de los cuartos de final, perdón. Octavos. De los octavos, perdón. Joder, te estás yendo. Estoy en parada. A ver si cuela. Era lo que quería. Era lo que quería. Final, semifinal, cuartos, octavos. De octavos, además adulteramos los datos. Tengo que decir que en el vídeo adulteré los datos porque sus estadísticas eran de un 80% de penaltis adivinados. No parados. Adivinados. Bono 8 de cada 10 penaltis adivina el lado. Nosotros los tres nos los adivinó. ¿Quién ha sido para ti el mejor compañero que has tenido en el Madrid y en el Barça? Mira, en el Madrid hice muy buena amistad con García Calvo. ¿Cómo te llevaba Luis Enrique con la prensa en aquella época? Pues la verdad que igual. Nunca he tenido feeling. Entendía que no puede tener una buena relación profesional un profesional del fútbol con un profesional de periodismo porque hay intereses cruzados ahí. ¿Y en el Barça, tu mejor compañero? Hombre, pues aquí claramente tuve Alpito Abelardo, Carlos Puyol, Iván de la Peña. Hermanos. Fíjate como Abelardo jugamos desde los 7 años juntos. Nació en Gijón una calle, dos calles más allá. Abelardo es alguien de mi familia. ¿Has jugado algún videojuego, Luis Enrique? Sí, yo jugaba mucho de jugador al IES Pro. Era muy bueno, era el mejor del equipo. ¿Al Socom? Sí, hombre. ¿Al Socom? Pues eso era de guerra. Claro, me encantaba también. Sí, al Black Ops no jugaba. ¿Has jugado a los zombies del Black Ops? Sí, pero qué malo soy apuntando este cabrón. No, no, no. Imposible apuntar. No me jodas que he jugado a los zombies. Sí. Pero vamos a ver, tú has jugado, o sea, ¿has jugado esto? Pero ¿ya a qué ronda llegabas aquí? Eh, Pacho. Bueno, con Pacho. Yo si me quedaba solo, uff, era bastante flojo. Pero tú llevabas este, o sea, ¿recuerdas a esta imagen? Por supuesto. Sí, sí. Yo jugaba con 11 años, había un miedo. ¿Y bueno? ¿Eras bueno? Yo era muy bueno. Hostia, daba un miedo de cojones. Pausaba la partida. ¿Pausabas cuando el con el zombie? Cagadito, sí. Muy chulo, la verdad es que lo he dejado. Lo que pasa es que llega un momento ya que cuando veo a los despachos me gusta verlo, pero piensan, ah, ya no. No tengo ni las ganas. ¿Tú hablas catalán, Luis Enrique? Parlo catalán, una mica. Enteng perfectamente al catalán, pero no al parlo, porque me da una vergoña. Hostia, tú tienes un catalán, tío. Bah. Hostia, no un parlo, porque no entiendo. Hostia, se te ha salido ahí. Yo un parlo, una mica de catalán, poco parlada. Perfecto. La verdad. Perfecta. ¿Qué cambiarías del partido de Marruecos si pudieras tener tiempo? O sea, si pudieras fijar en el tiempo. A Pablo Sarabia le debería haber dado muchos más minutos después de ver... Ahora mismo lo hubiera puesto incluso hasta de titular ese partido, porque... Había gente que pensaba que ibas a poner a Sarabia de titular aquel día de Marruecos. Pero es lo de siempre. Es lo de siempre. Ahora mismo, yo no soy de los que se flagela, tuve que tomar la decisión en ese momento, pero le mando un saludo a Pablo Sarabia, que es un fenómeno. ¿Qué porcentaje es el entrenador y qué porcentaje son los jugadores para un buen equipo? Depende, porque como no hay un tipo de entrenadores ni un tipo de liderazgo y en función del equipo, cuando he ido a cada club, he llegado y en el club había los jugadores que había y podías fichar lo que podías fichar. Intentar mejorar a tus jugadores y gestionar esos equipos de la mejor manera, intentando que el equipo esté por encima de las individualidades y luego ya los resultados dirán si has hecho mejor al equipo, si no. Mi objetivo al final es ver reflejado en lo que es el club y los jugadores tu idea de lo que quieres transmitir y que la sigan. Visto el resultado, ¿volverías a llevar a los mismos 26? Claro, visto el resultado. Llevaría 25. Hay uno que no llevaría. Habría un cambio, pero no lo voy a decir porque sería muy feo para el jugador que se va. Te hemos sorprendido tu respuesta, la verdad. Bueno, soy sincero. Muy bien, muy bien. Quitaría uno y traería otro que se quedó fuera. Pero no cambiaría el resultado de la sección. Igual hubiéramos quedado eliminados en grupos. Correcto. Pero sensación personal, hay un jugador que me hubiera gustado traer. Y que no. Y hay otro que no es que se haya comportado mal y mucho menos, pero que lo que vi no era lo que… Claro. No, no. Si puedes ser un jugador y una persona fantástica que no tiene nada que ver. Claro, claro, claro. No es que lo es. Pero bueno, ya que me preguntas, es sincero y te lo digo. ¿Qué suele hacer Luis Enrique en su tiempo de ocio? Si hay fútbol, veo fútbol. Si hay ciclismo, veo ciclismo. Hago deporte porque ahora claramente tengo que en menos de 100 días tengo la Cape Epi. Lo de Sudáfrica, ¿no? Que son 700 kilómetros y más de 15.000 metros de desnivel. Con lo cual, entrenar bici. ¿Cómo ha sido entrenar a un grupo con jugadores tan jóvenes y qué opinas de su madurez? Bueno, ha sido muy fácil porque he sido yo el que los ha seleccionado. Ahora ya tenemos a Gaby, por ejemplo, pues con un Mundial a sus espaldas. Ha sido muy fácil, la verdad. Es impresionante el nivel que tienen. La verdad es que se formó un grupo de tal cohesión que muy pocos veces. Para que la gente a veces vea eso, que hay buen rollo, se llevan bien, hay potenciales buenos jugadores y a veces no ganas. Es que no es tan fácil. Gana una sola selección. Es que gana solo uno. ¿Cómo se motiva a los jugadores después de perder contra Marruecos o qué se les puede decir? Normalmente, al acabar un partido, yo nunca entro en el vestuario. Es un momento en el que el jugador está totalmente influenciado por una situación negativa. Estás totalmente condicionado por el resultado. No has visto el partido porque lo has visto desde el banquillo que es una de las peores perspectivas para ver un partido de fútbol. En el caso de un Mundial, al acabar, sí que pasé a hablar con cada jugador individualmente, a consolarlos y a decirles simplemente venga, tranquilidad, ya está, no pasa nada, esto es así. Si has ganado y quieres pasar por ahí a celebrarlo y a disfrutar, pues perfecto. Si ha perdido, no es el momento para analizar. Espera el día siguiente en el que tú estarás equilibrado emocionalmente para poder emitir un juicio. Si no, puede pasar cualquier cosa al acabar un partido en un vestuario porque el jugador está afectado, porque tú estás afectado, porque hay presiones y empatizar con el jugador. De hecho, mi objetivo, yo siempre pienso, si el jugador no lo ha hecho bien, yo no he hecho todo lo posible para poder ayudarle. No pienso, aquel falló, aquel tiro, vaya desastre. No, no, si el más interesado en acertar aquel chut era el jugador, yo tengo que estar al lado de él sobre todo en los momentos malos. ¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido del Mundial? Para bien. Te ha sorprendido para bien. Yo tengo un nombre. ¿Vas a hablar del famoso 8, ¿no? No, yo del 4. Anrabat. Anrabat ha estado a un nivel muy alto. Es que Marrucos tiene 4 jugadores a nivel individual que yo te diría el jugador que más me ha sorprendido es Pedri. Es Harry Potter. Es un jugador diferente. O sea, cómo se perfila, cómo controla el balón. Físicamente es un portento porque es un tío con una resistencia bestial. ¿Te recuerda a alguien Pedri? Bueno, todos podríamos recordar claramente. Lo más parecido que he visto es Andrés Iniesta, claramente, pero yo creo que Pedri es tan importante que no necesita que se compare con nadie. ¿Crees que en España existe un problema de delanteros? Este discurso lo hemos tenido siempre, Ibai. No tenéis gol. Llevábamos, creo que era la selección de este Mundial que más partidos había hecho marcando gol. Vamos a justo a octavos y es en el que no hacemos gol. Yo estaba muy contento con los delanteros que teníamos. No cambiaría. Hombre, si me dices, oye, Haaland es español. Hostia, tío, pues qué alegría. No soy gilipollas, pero no me puedo quejar y yo estaba encantado con los ocho delanteros que llevé. ¿Prefieres ser entrenador o jugador? Ninguna duda. ¿Jugador? Jugador, eres el protagonista. No me imaginaba. Cojo el balón, te puedo meter un gol, puedo chutar. Mi objetivo es mejorar al equipo, que tengamos todos la misma idea, que sepamos a lo que jugamos, pero yo me limito a esto. No puedo chutar, no puedo hacer nada, ¿no? Jugador sin ninguna duda. ¿Volverías a la selección española años después? Solo puedo hablar cosas positivas de la federación, de los que me ficharon, de la gente que estaba allí. ¿Quién sabe en la vida lo que nos puede parar? Pero ahora espero que sea dentro de muchos años, porque ahora espero que Luis de la Fuente consiga los títulos que se merecen, no solo el país y España, sino... Y en verano, en junio, hay la final, una Final Four. Croacia, Países Bajos, España, ¿y cuál era la cuarta? Italia. Italia, es verdad, coño. Que Mancini me manda un mensaje, Roberto Mancini, supermajo. Bueno, nos vemos en junio. Le voy a contestar, digo, me parece que te veré yo a ti, pero tú a mí no. ¿Hay algo que te haya molestado parte de la prensa, parte de incluso la gente? ¿Algo que hayas dicho? Con respecto a la prensa, yo no leo prensa, no miro tal, pero claro, es imposible en las redes sociales no recibir inputs de tal. No me ha molestado nada en absoluto. Por ejemplo, hubo una situación de manipulación de un vídeo y demás. Se ha pedido perdón porque de verdad lo siente, fantástico, no hay nada que perdonar, yo no tengo nada que perdonar, todos nos equivocamos, pero realmente piden perdón realmente porque lo sienten o piden perdón porque los han pillado. Yo claramente creo que es la segunda. Entonces, no hay nada que perdonar. ¿Qué te parece? ¿Sincero o no? Sinceridad. Gracias.